Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, gusto en saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, y disculpa por la semana pasada que soy ausente aquí. El público te extrañó, tus fans preguntaron por ti, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Querido Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Bien, pues bienvenidos. Hoy muchos temas que pondremos sobre la mesa. La mesa, evidentemente, pues el tema sigue siendo la contaminación tan dramática que se genera principalmente por la refinería de Pemex en Cadereyta. Pero pues hoy estuvimos platicando con vecinos de Monterrey, de San Nicolás, de Santa Catarina, de García. Pues son muchas empresas que a lo mejor ahorita con toda la emergencia que provoca la refinería, pues quizá también estén haciendo de las suyas. Digo, habrá que medirlo, ¿verdad? Son muchas las fuentes de contaminación fijas y móviles. Pero entonces, esta emergencia, lo que se ha venido trabajando o declarando durante la semana, ¿creen ustedes que puede llegar a ser ya parte de la solución, Ramón Alberto? De ninguna manera. A ver, Gregorio, lo que ha estado haciendo el gobierno del estado, el gobernador y su equipo de este tema, ha sido patear el bote. O sea, el gobernador le había prometido que iba a venir a hacer una clausura de una refinería. No lo ha hecho. En la Gran Metropolitana de Monterrey, ¿de dónde vienen todas las partículas de las que estamos hablando? ¿Cuántas son de la refinería? ¿Cuántas de las empresas? Como bien lo dijiste ahorita. ¿Por qué no ha ido una comisión seria con el gobernador enfrente y los empresarios de Monterrey ante el presidente a decirle, presidente? A ver, repito por enésima vez, la refinería, más que quitarla, es un solo paso. Manden gasolina, bajen azufre. No manden la gasolina pesada que suelta todo tipo de azufres y de donde sale tanto combustible y demás. No. No, pero vamos al asunto de fondo. Vamos a traer a la Revolución Mundial de la Salud, universidades, que se dé un dictamen. Y que el dictamen venga acompañado de una propuesta en corto, mediano y largo plazo. De otra manera, vamos a estar aquí en esta mesa cada mes diciendo, ya subió, ya subió, ya subió. Es vergonzoso que seamos la ciudad del mundo con mayor contaminación. No lo merecemos. Claro, que esa categoría ya la hemos alcanzado, ¿no? Hace unas cuantas semanas, Salvador. Sí, es un tema complejo, por supuesto, porque de algún modo la contaminación es consecuencia de que la actividad productiva está de manera intensa ahí dándose. Y un poco aquí, pues, la cosa es que tenemos que movernos en rangos que no sean graves. Por ejemplo, cuando platicamos con la gente, más o menos un 20% nos dice que ha tenido afectaciones y los médicos les han dicho que es por la contaminación. Es claro, pues, que eso fueron lo que los médicos les dijeron, pero puede ser que haya otros casos en los que el médico no le dijo que era por la contaminación. Y otros tantos que quizá ni siquiera fueron a consultar y simplemente están padeciendo los problemas de irritación en los ojos, garganta, vías respiratorias, etcétera. Y entonces, pues, tenemos un problema. Estamos pagando con salud muchas cosas en México. Con nuestras vidas estamos pagando muchas cosas de este gobierno. Y entonces aquí, pues, es un poco, como dice Ramón Alberto, tratar de moderar un poco para entrar por lo menos en parámetros que sean manejables, tanto en el tema de salud, sin parar la vida productiva del Estado. Y bueno, pues, hay necesidad, por supuesto, de una voluntad política y darle un balance adecuado a todas las cosas. Pues, claro, un paso importante, Gregorio, sería, y claro, sería muy latoso, si tú quieres, una vez al año, pero la famosa revisión de los automóviles, o sea, lo que se tenía antes, la verificación que en México sigue aplicándose y la Ciudad de México ha mejorado mucho por esa y otras razones. Bueno, ¿qué hizo la Ciudad de México para, antes, te acuerdas cuando decíamos los gimontanos, híjole, qué flojera era México entrar a la nata con el avión ahí? A la nata. Bueno, aquí estamos peor. Estamos peor. A ver, que se haga un censo ahorita, manda a los periodistas del canal, ¿cómo están los hospitales ahorita? Con enfermedades bronquiales, cuartos ocupados. Yo tengo amigos que ya tienen ahí metidos una semana en donde les ha tenido afectaciones serias y lo que les comentan es la calidad del aire. Está respirando, está respirando. Y bueno, recordando lo que pasaba en la Ciudad de México, entre otras medidas, a principios de la década de los 90, pues, cerraron las refinerías Capotzalco. Claro, por supuesto. Y Hidalgo. Hidalgo también. O sea, a ver, ¿por qué hay así y por qué acá no? ¿Cuál es la mala entrañita como para tratarnos a decir, vamos a ver si se las concedemos, si les damos? A ver, aire limpio no es una opción. Es una obligación. Es más, casi casi. Tanto le gustan los políticos que lo metan como derecho constitucional. Derecho humano. Veremos si en las campañas se escucha algo de eso, ¿no? Las campañas que falta un mes para que comiencen las campañas. Pues sí, pero el que se escuche, Gregorio, va a pasar como con Samuel, pues se escuchó mucho. Y fue puro ruido. No pocas nueces. Nada de nueces. A ver, yo hubiera esperado que el gobernador estuviera al frente de los regimontanos que salieron a protestar por la refinería. No. ¿Dónde estaba Mariana? ¿Monterrey? ¿Quiere gobernar a Monterrey? Pues cuando pasó aquel lugar de la refinería, allá estaban en la punta del grito políticamente buscando el voto. O ya lo tienen, ya están sentados, ya están cobrando. Hágase ganas. Vámonos al siguiente tema de esta noche, que pues es 30 años después, el caso Colosio, la declaración que hizo Luis Donaldo Colosio Riojas en un evento aquí en la ciudad de Monterrey, en donde dice, pues yo le quisiera pedir, ¿no?, al presidente que indulten a Mario Aburto, al asesino confeso de su padre, lo que respondió ya el presidente López Obrador, de que es un asunto de Estado. Y no solo eso, también pues reaviva, ¿no?, la historia del segundo, supuesto segundo tirador y que sería alguien del CICEN y sale a reducir el nombre de Genaro García Luna. Comienzo contigo, Salvador. A ver, ¿qué nos trae esto? Yo creo que es un tema muy delicado, muy sensible y claramente bajo la idea aquella de que en tiempos electorales todo es electoral, resulta por lo menos de mal gusto que se esté manejando ese tema. Yo creo pues que todo indica, de acuerdo a todas las investigaciones que se hicieron, pues que Mario Aburto fue el asesino. Y yo lo que creo es que él debe de simplemente pagar lo que la ley tiene contemplado para las personas que delinquen de ese modo. Aquí no se trata de mostrar una buena conciencia, una conciencia bondadosa o misericordiosa. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy en día y nos está costando muchas vidas inocentes, quizá incluso más valiosas que el propio Colosio. Porque tenemos una política absurda de abrazos, no balazos y movernos en esa dirección aparentemente misericordiosa, que en la práctica se traduce en muertes. Cada día una gran cantidad de muertes resulta justamente lo contrario. Y entonces creo que es un grave error ahorita andarnos metiendo en ese asunto. Pues que siga el curso de lo que la ley que tenía establecido para él como en su pena. A ver, en Código Magenta, el 22 de mayo del 2022, sacamos la primicia de esto. Y lo que ya lo anunciamos aquí en este programa. Dijimos, viene la repertura del caso Colosio con fines políticos. ¿Qué se quería en aquel entonces? Se quería que inculpar, sacar a Burto a cambio de que él inculpara a cinco muy prominentes PRIistas del sexenio de Carlos Salinas, no a Carlos Salinas, a cinco prominentes PRIistas. Y dijera que ellos planean el asesinato de Colosio. ¿Para qué? Porque en aquel entonces, recordaremos, doctor, que se quería hacer una gran alianza de toda la oposición en torno a Colosio. Y lo que el presidente quería, ordenando esta reinvestigación, era que el PRI no fuera un partido que fuera a entrarle porque ni modo que Colosio fuera a aceptar ser postulado por el partido que mató a su papá. Dicho eso, como no pasó eso y Colosio se retractó y no voy a la campaña, se paró todo esto. Sin embargo, ¿por qué se reviva? Yo te digo por dos razones muy básicas. Primero, el presidente le urge distraer la atención de todos los escándalos de los dineros negros de Morena. Entiéndase el caso Carmona, que lo sacamos también en magenta, y el caso de los hijos y sus grabaciones. Entonces, se llama distraer la atención y voltear el reflector para apuntar a otro lado. Y le meten un nuevo ingrediente que ya no es solamente el caso de los PRIistas, le meten el caso de Jorge Tello Peón y el caso de Genaro García Luna y el famoso segundo tirador diciendo que existen, que era Jorge Tello Peón, y su agente joven de 26 años, Genaro García Luna, fueron a limpiar la escena del crimen. ¿Cierto o falso el presidente quiere volver a involucrar y hacer historia? Vaya, se le está pegando mucho lo de Pigmen y Barra, el hacer telenovelas, el nada personal. Aquí es todo personal de parte del presidente. Y bravo por Colosio, porque primero dice, doy el indulto. Yo sugerí ahí, doctor, que consideramos lo siguiente. ¿Qué tal si Colosio está pidiendo el indulto para aborto porque él está convencido de que aborto no es el asesino? Y tiene en su mente y la de su mamá que se en paz descanse, que eso fue por otro lado. Segundo, el presidente le responde en la mañanera, no lo voy a indultar, esto fue un crimen de Estado, hoy vamos a seguir. Y Colosio hoy le revira al presidente y le contesta fuerte al presidente, le dice, presidente, si estás metiendo el caso, Colosio, a pesar de que los que somos los afectados nos están sacando, estamos pidiendo que ya se acabe ahí de vuelta a la página, es porque tú lo estás politizando y estás usando la mañanera para politizar el caso y para llevar esto a la elección presidencial. El presidente, si lo necesita, es capaz incluso de involucrar a Carlos Salinas y sacarlo a colación. No nos vamos a exagerar a Barcelona y a Teo Peo y a los otros cinco PRIistas, sino hasta el propio presidente, con tal de hacer el escándalo, porque lo que se viene, y ahorita hablaremos de eso, en los próximos meses de lo que pasa en Morena y en la 4T con los dineros, va a ser de antología. Es un caso que el propio Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, decía un caso manoseado, ¿no? Entonces, él evidentemente, pues él dice que quiere que esto ya se deje de utilizar. Pues sí, es entendible su postura y muy respetable también, pero yo creo que no hay mucho más que agregar en el sistema. Vámonos a corte comercial y enseguida regresamos, porque también en tema preelectoral, pues hay mucho más que comentar. Lo que sale a relucir por parte de algunas agencias de noticias y que ya contestó el propio presidente López Obrador, presunto financiamiento de hace 18 años, imagínense, que sale a relucir, pues también evidentemente... El primero. ¿Verdad? El primero. El primero de una serie. Que hace presunción de que también se le financió a los demás. Claro. Regresamos en un momento. Y ahorita lo platicamos. Estamos en nuestra mesa, continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!